vamos a farmear noven rico hola que tal senoblor aquí con otro vídeo de yu-gi-oh duolinks y esta vez les traigo el deck de rayo utopía definitivo un muy buen deck para 0 tk pero también tiene muy buenos efectos de negación y lo general todo es que puedo hacer varios exits por eso es que van a ver que tenemos muchos rangos diferentes y en los duelos van a ver que varios de estos los sacamos y es que la habilidad nada más te pide tener un solo monstruo gaga el que sea hay muchas opciones para eso y lo cambiamos por cualquier monstruo de tres el que siempre agarramos es el mago gaga ya que éste se puede cambiar de nivel haciendo la posibilidad de que podamos hacer cualquier exit el exit que necesitemos pero bueno al principio cuando probé este deck la verdad es que sentía que le hacía falta un muy buen turno 1 sentía que si podíamos dejar los negadores desde turno 1 sería mucho mejor eso quiere decir si podíamos invocar a este güey o si podemos dejar alguno equipado con este güey pero la consistencia no era tan buena así que lo mejor es sí o sí usar varios de los niños los niños te van a permitir tener otro cuerpo en campo y ya con eso podrá hacer un exit más grande poder hacer por ejemplo a este desde turno 1 ya poder dejar un negador e incluso un doble negador va por eso es que llevamos triple de ésta y obviamente también triple de la hermana ya que ésta puede buscar también otra carta entonces el combo ideal es poner a la hermana buscar una de tus cartas de magia la que sea incluso algunos ponen dos copias de ésta tal vez sea lo óptimo pero bueno como verán aquí nada más estamos usando una sola estructura de las nuevas ya que tenemos el monstruo en campo activamos habilidad se va al cementerio invocamos al mago gaga luego activamos la venganza revivimos a la hermana cambiamos el nivel del mago a 3 activamos el efecto de la hermana ambos cambian a 5 y luego desde la mano activamos el efecto del niño se invoca una especial y se cambia nivel 5 también y ahora sí tenemos tres monstruos nivel 5 para poder crear a este monstruo y empezar a sacar nuestras armas exhal desde ya sea el extra deck el que te pone la habilidad o alguna de éstas que son mucho mejores está para tener una segunda negación o ésta para hacerlo intargeteable que no lo pueden seleccionar pues y bueno la verdad es que también podemos invocar cualquier monstruo gaga activar habilidad simplemente cualquiera de estos dos güeyes activar habilidad poner al mago cambiarlo a 5 y luego invocar a dos de estos güeyes ya que su invocación no es una vez por turno entonces como verán todos combos iniciales bueno para poder empezar con el utopía desde turno 1 sí o sí necesitan al niño gaga por eso es que sí o sí llevamos a 3 y además estoy poniendo carta del alma carta del alma puede buscar cualquier carta cualquier monstruo más bien que su suma de ataque y defensa sea igual a tus puntos de vida actual para tuvieras a pero si quieres buscar al niño pues nada más son 2000 exactamente la habilidad te obliga a pagar la mitad de tus puntos de vida por lo tanto cualquier monstruo cambias por el mago pagaste la mitad de puntos de vida activas esta carta sacas a un niño y ahora sí ya tienes el combo pero bueno siempre mínimo necesitas un niño pero incluso en algunas ocasiones como ésta que nada más tuvieras otro monstruo necesitarías dos niños en la mano vale aún así aunque nada más sacar a un solo niño lo que puedes hacer es cambiar de nivel a 8 a tu mago poner un niño se cambia a 8 y dejas a este güey que también es un negador lo mal es que vas a tener que significar más recursos de la mano pero bueno es una opción ahora entre estos dos la verdad es que puedes hacer la combinación que tú quieras si no quieres gastar si eres más free to play y no quieres gastar para las tres copias de esta puedes meter las tres copias de este güey estas maneras también adquiere el nombre de gaga y te puede invocar desde la mano si haces eso la verdad es que te recomiendo también poner a este ya que es una invocación gratis y a veces te funciona el efecto de este de subir o bajar niveles igual estoy pensando en quitarle esta que nada más puede negar una sola carta de trampa por turno obviamente eso puede ser útil pero de vez en cuando no entonces igual pienso quitar esta o también esta digo si quitamos esta pues ya quedaríamos con pocas cartas de ZW así que esta viene siendo un poco de más igual podrían aumentar una copia de esta o como dije el driver también el chofer va esos son algunos cuantos cambios que podríamos hacer igual los exit pueden cambiarlos un poquito y de las demás cartas las que no hablé nada más fueron estas las staples simplemente es para que puedas proteger a tus monstruos ya que eso es lo que necesitas proteger a tus monstruos en caso no tener lanzas prohibidas te recomiendo tifones o ciclo unas del cosmos lo que sea lo bueno de las lanzas es que aún cuando ya tengas a tu monstruo en campo porque lo tuviste que invocar no sea el turno anterior por x o por y puedes protegerlo en el siguiente turno o en el mismo turno en todo caso pero bueno ese es el deck ahorita al final también les muestro un deck free to play de hecho el último duelo va a ser con el deck free to play precisamente donde nada más tenemos una sola copia de cada una de las estructuras y tenemos también nada más una digo dos cartas de gaga pero bueno los dejo con las repeticiones si quieren ver más duelos les recomiendo ir al twitch links en la descripción ahí tuvimos todos nuestros duelos en vivo ahora sí los dejo con las repeticiones que se diviertan la magia así lo que decía era que el coste de la fusión era descartido tirar el cementerio entonces si va a poder tirar el cementerio y voy a bajar de rango perdón dar aquí los torre y nos vamos a dar un bebés nos enfrentaremos a un bebés a tener que invocar este güey activar habilidad quitar al güey como cara este para sacar el zombiste no sabes que si hubiera sido mejor el otro si hubiera sido mejor el otro igual y si entonces voy a hacer nivel 4 para poder negar para tener un negador si mejor un negador de monstruo pues niño puede sacar a leo no 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 podía pero según yo no puede sacar a leo porque el efecto del otro o sea cuando activo el efecto de la utopia chiquito no cambia el nivel del niño y nada más puede invocar un niño por turno especialmente hola qué tal francisco cómo andamos bienvenido aunque creo que es verdad así no puedo negar eso lo hubiera podido negar si hubiera tenido al zombistein hasta el final del turno habilidad la habilidad nada más saca una del deck no entonces tiene que tener la otra escala supongo que vas a sacar al kepler sí y en la otra la activo este güey aumenta ataque si aumenta ataque ya gg no va a convocar doble de este vato a va a ser 6.000 ataque ya le estoy viendo doble cristalazo me va a cristalear me va a cristalear no está este me puede desterrar lo bueno es que lo puedo negar hubo papo tiro a ese güey negado papo negado papo según yo si podía sacrificar cualquier cosa no si no mal recuerdo podía sacrificar cualquier cosa pensé que iba a ser doble cristal y ya dije no ya gis oh boy puedo revivir con este güey tiene algo activable cruza vale pues gis no habilidad no es vamos vamos a negar un efecto de monstruo y además y luego voy a quitar a este güey gis de hecho pudo haber activado el efecto nada más para partirlo a la mitad pudo haber activado el efecto nada más partirlo a la mitad y ya hubiera ganado en ese momento vamos a ver gaga gaga versus gaga gaga aquí es donde el anti utópico haría de las suyas racha de 8 victorias vamos a aprender de él far far away into space lástima que ésta es tu derrota vato rs 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 Niño Según yo contra Gana Me necesito negarle un solo efecto y ya Así que creo que voy a ir Por mi anti Antiselección Bueno, que todos más tengo lanza prohibida Así que Sí, igual y mejor doble negación Por si las moscas Doble negación Espera, este güey No sé si invocarlo o no No sé si ponérmelo o no Es antitrampas, creo que no Creo que así lo voy a dejar Tenemos doble negación Y en caso de cartas de magia y trampa Lanza prohibida Noni 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 Es una lástima, vato Es una lástima No me digas que ya no voy a poder negar Porque oficialmente ya no tengo ninguna carta de magia y trampa No, sí, sí puedo negar, vale Creo que la voy a negar ¿Me la voy a jugar? La voy a negar Digievolución Digievolución No, tiene otra lanza prohibida Tiene lanza prohibida No vamos Lul No, no soy afectado por cartas de magia y trampa Güey Es cierto No puedo hacer doble lanza ¿Quién es el más? Farmeado ¿Qué tal Schrodinger? ¿Cómo andamos? Directo hasta Kog Así es Vamos a ir directamente hasta Kog Vamos a ver Tenemos Voy a probar Dejar el otro negador Vamos a probar Dejar el nivel 9 Habilidad Para nivel 9 Necesito nivel 7 ¿Verdad? Sí Vamos a probar Dejar nivel 9 Papu Para los que preguntaban ¿Cómo shingados Vamos a sacar a este güey? ¿Cómo vamos a sacar al Hurt? Ahí está el Hurt Esta carta no puede ser destruida en batalla Y además su adversario recibe cualquier daño De batalla que recibas tú De batallas que me logran En este momento Decimo ataque Número 92 Herto 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 No Fuck Voy a dejar que se recupere Y voy a quitar la carta de Back Row Ahora En la Main Phase End Phase Ay cabrón Que se le cago Ah Destirro todo Todo lo que haya sido invocado Va afuera SEXAL Pégale duro Chale Igual me hubiera quedado con este wey No hubiera activado efecto y lo hubiera hecho Creo que 800 Uf, me baja de ataque Ok Doño regresa a cartas de magia y trampa, ¿no? Entonces no tengo nada, así que da igual Que me pegue, que me pegue Híjole No, así lo dejo Me voy a estrellar nada más No, otro wey que no puedo invocar Y LOL Voy a ganar con este wey Voy a ganar con este wey Ya pude haber hecho una invocación, pero Pues ya voy a ganar así Si no tuviera mi incremento Si él hubiera activado su efecto en el turno anterior Según yo este wey me hubiera bajado Ah, no, mentira Sí, sí tiene más LPs, es cierto Más bien Si la carta de magia No me aumentara Hubiera ganado ahí Batalla Ya dijo, no, pues ya no te puedo ganar GG Y listo Ese es el deck Ahorita les estoy mostrando una versión más free to play Con una sola copia de cada una de las estructuras Obviamente le aumente un poco de las cartas del alma Para aumentar la probabilidad de que salga el niño Ya que no tenía tres hermanas Pero bueno Veredicto del deck La verdad es que le hace falta O sea, sí sufre demasiado del back row Por eso es que ven que tengo muchas cartas para limpiar back row Con que le detengas la primera jugada Con que le detengas al primero monstruo Listo, ya no puede hacer nada el deck Entonces Se va a hacer competitivo Yo creo que va a estar nada más rascando el meta Pero va a ser un deck divertido A comparación con el starters del año pasado Siento que este pues sí tiene más posibilidades Sí tiene más jugadas ¿Y crees que te puede llevar a rey de duelos? Sí Yo creo que sí puedes llegar a rey de duelos con este deck completo Pero bueno Eso sería todo por este video Muchísimas gracias por haberlo visto Recuerden dejarle like si les gustó Y también ya saben que para cualquier deck Noticia o filtración Están en el lugar correcto Me despido Nos vemos a la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!